Soy el responsable de la animación del Hotel Playa Ballena, situado en Rota, Cádiz, y necesitamos refuerzo, por favor. ¡Manu! ¿Qué tal? Marta, ¿qué haces aquí? ¿Qué temprano has venido? Claro, es que he venido más temprano porque estoy muy emocionada. Veo que vienes con mucha energía, muchas ganas. Mira. ¡Guau! No te preocupes porque yo sé que me he traído una mochila con la ropa que yo utilizo para hacer baile. ¿Te parece bien? Perfecto. Pues me voy a cambiar. Perfecto. Sí, pues venga, vamos. Marta, te veo en cinco minutos, ¿eh? Vale, me voy. ¿Ya está ahí, Manu? ¿Cómo que ya estás? ¿Has retrocedido en el tiempo, Marta? No. ¡Echamos en el 2016! ¿Y qué? ¿Qué oscera que vas? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Marta, esto no es un cachondeo, ¿eh? No. Aquí vamos todos muy cuadriculados. Sí. Y tenemos que llevar un protocolo. Ríete. Dientes. Dientes, 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 que es lo que les gusta. Perfecto. ¿Estás preparada? Sí. No. Nací para esto. Nací preparada. Nací preparada. Nací preparada. Nací me gusta. Vale, pues ya está. Hola, ¿qué tal? Soy la nueva instructora de yoga. Ella está aprendiendo. Porque si aprende, la vamos a adoptar. Te estás jugando todo ciego, ¿eh? Sí. Arriba. Yo sé yoga. ¿Sabes yoga? Sí. Vale, pues que hago una postura más. Sí. Yo, mira. Adelantamos el pie izquierdo. Seguimos las manos. Arriba. Abrimos manos. Bueno, distinguidos huéspedes. ¿Adoptamos a Marta? No. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Se ha ido todo. Me hemos quedado solo. Bueno, Marta. Ya que el yoga ha sido un poquito diferente. Sí. Esa es la palabra. Vamos a probar con Zumba. Eso me gusta y yo estoy muy preparada. Aquí están los chicos. Hola, soy la nueva profesora de Zumba. ¿Cómo que profesora de Zumba? No. Sí. No, es tú. ¿El lado yo? Ah, vale. Sí. ¿El lado yo? Sí, ¿quién? Yo, Marta. Encantada. Marta, ¿estás preparada? Yo, claro. A ver, ¿no? ¿Cómo que claro? Sí. ¿Estás preparada? Nací preparada. A ver, chicos, ¿estás preparados? Nací preparados. Así me gusta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Marta? ¿Qué pasa si no le hemos tropezado tres mil veces contigo? Si parecías metía un pollito en una jaula. ¿Sabes qué pasa? Es que yo me he traído una preparada porque la estudié en casa. No me lo puedo creer. ¿Has venido con el trabajo hecho? Impresionante. Tengo una. ¿Puedo hacerla? Hombre, claro. La valoración de Marta ha sido un desastre. Le prendía energía, pero no es lo que buscamos. Además, tenía que venir perfectamente uniformada y no ha venido uniformada. ¿Por qué me pongo el uniforme? ¿Te lo pones de verdad? Sí. ¡Manu! ¡Manu! Que ya estoy con el... ¿Y esto? ¿Sabes lo que te digo, Marta? ¿Qué? Que me gusta más este uniforme. ¡Me encanta!